Bienvenidos a nuestro curso de pasta modelable Este curso consta de 40 lecciones en el que te explicamos paso a paso la realización de diferentes tipos de animales utilizando pasta En este curso vamos a trabajar diferentes tipos de animales dándoles color, brillo, forma y tamaño Aprenderás todo esto y mucho más aquí en AulaFacil.com Cursos online gratuitos